Quiero comentar una cuestión que ha surgido después de lo que…, bueno, para mí una fabulosa presentación que Dani nos ha hecho. ¿Os acordáis cuando comentábamos que, de alguna forma, o sea, tenemos que procurar que los procedimientos que hacemos en los centros se vayan pareciendo cada vez más a los procedimientos que utiliza la empresa? Entonces, hombre, esta diapositiva de cadena de valor completa es una diapositiva que es muy conocida en este formato o en otro, pero que sí nos puede dar una idea para el tema de la formación. Vamos a ver. Fijaros los cinco pasos que hay aquí. Diseño de producto, planificación, ingeniería, ejecución, producción y servicios. Vosotros imaginaros que en vuestro centro, e imaginaros que esto de aquí, en vez de ser un coche, unas ruedas o lo que sea, pueden ser una míriada de centros incluso. ¿Sería tan difícil diseñar nuestra formación basada en un esquema parecido a esta? O sea, olvidaros que aquí pone… Bueno, el diseño de producto me da lo mismo. Es decir, a mí me da lo mismo diseñar un satélite en órbita geoestacionaria que diseñar un ciclo formativo para que lo imparta a unos alumnos. Luego, el resto, obviamente, había que ponerlo todo en contexto, pero habría un apartado de planificación, de producción, de cómo se llevaría a cabo, de la parte de producción propiamente dicha y luego de los servicios que vas a ofrecer, que en nuestro caso está muy claro. Habría algún problema en que, en vez de hacerlo en el mismo centro, que se podría hacer en el mismo centro, dos, tres profesores distintos de un departamento o incluso de departamentos que no sean el mismo. Es decir, hacer un trabajo totalmente interdisciplinar y absolutamente colaborativo, tanto a nivel de, como se comentaba ya, tanto a nivel de profesorado como a nivel de alumnado. Y me diréis, hombre, una de dos, a lo mejor se te ha ido incluso un poquito la cabeza. Pues yo creo que no, fijaros. Vamos a ver, si nosotros cogemos, imaginaros un módulo profesional cualquiera. Un módulo profesional, como muy bien sabéis, está diseñado en base a resultados de aprendizaje. Y que luego, básicamente, con cada uno de esos resultados de aprendizaje, están relacionados con un bloque de contenidos. O sea, eso es lo de toda la vida, porque llevan así los ciclos formativos, todos los que se han elaborado al amparo de la LOE e incluso los de la LOE tenían un cierto parecido. Entonces, sería tan complicado decir, vamos a ver, señores, en este ciclo formativo, el que sea, ¿eh? Es decir, me da lo mismo uno que otro, porque esto vale para todo. Tenemos aquí cinco módulos profesionales. Tenemos sus resultados de aprendizaje. Tenemos aquí o bien nuestro centro, o bien tenemos dos centros, tres centros que están haciendo lo mismo. Es decir, oiga, pues vamos a ver, nosotros nos vamos a encargar de este resultado de aprendizaje, de este, de este y de este. Y fijaros, además, en otro detalle. Y aquí, aprendiendo de Dani, os voy a hacer una pregunta. Si yo ahora mismo os digo que vamos a eliminar los contenidos de los módulos profesionales, ¿qué diríais? Fijaros, los contenidos, ¿eh? El resultado de aprendizaje, por su propia definición, es todo lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer. Esto no tiene una norma ANSI ni IE detrás, pero bueno, sabéis que es la definición aceptada generalmente, ¿no? Y además, fijaros, tengo otra historia. ¿Cuántos de vosotros habéis ido, por ejemplo, a ver un temario de universidad donde dice resultados de aprendizaje? Tú los miras y desde el punto de vista de la formación profesional, esto ni es un resultado de aprendizaje ni cosa que se le parezca. Y no es verdad. Yo eso lo he dicho alguna vez, ¿eh? Pero luego te das cuenta que no es verdad. Por una razón. Porque entre el sabe, comprende y es capaz de hacer, obviamente, la formación profesional, mucha gente, entre los cuales estoy yo, pensamos que debe estar centrada y en él es capaz de hacer. Es decir, nosotros en formación profesional tenemos que hacer cosas. Porque si no somos capaces de hacer cosas, no nos van a contratar. Eso es para empezar. Hombre, en la universidad el saber y el comprender evidentemente es muy importante, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, no, no, es que esto no es un resultado de aprendizaje. No. Lo que pasa es que el enfoque es absolutamente diferente. ¿Quiere ello decir que en formación profesional no tienen que saber y no tienen que comprender? No, no. No quiere decir absolutamente eso. Pero es que eso tiene que ser, digamos, una herramienta para el que sean capaces de hacer. Si vosotros tenéis un resultado de aprendizaje, el que sea, hombre, cuando estáis en este curso, vamos a ver, es relativamente fácil inferir que sois todo de familias técnicas o que se le aproximan mucho, ¿no? Es decir, montar instalaciones de no sé qué, desarrollar programas de no sé cuánto, en las condiciones que sean. Si luego te dan los criterios de calidad, o lo que es lo mismo, los criterios de qué, de evaluación, muy bien, que ya no se van a llamar así ni unos ni otros en la nueva ley, como muy bien sabéis. Es decir, a partir de ahí se podrían inferir los contenidos. Vamos a ver, el resultado de aprendizaje te tiene que llevar al logro que quieres hacer. Es decir, montar instalaciones de no sé qué, desarrollar programas de no sé cuánto, no es hacer recuperaciones mentales y pasarte tres meses haciendo problemas sobre o desarrollando trabajos de no, no, mira, aquí te están diciendo que tienes que montar instalaciones de, ahora que hemos estado hablando con los eléctricos, instalaciones eléctricas en interiores de viviendas, por decir algo. Pero eso tiene unas connotaciones muy claras. Es decir, tú no puedes dedicarte a montar farolillos por toda la vivienda. Pues en la cocina tendrás que montar no sé qué, en el salón no sé cuánto, tendrás que montar tus protecciones, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, pues dando respuesta a un reglamento que está ahí, que los reglamentos no están para que nos los saltemos, sino para seguirlos, básicamente. Y luego, en cada caso, te van a decir los criterios de calidad o los criterios de evaluación que tienes que seguir. Y de ahí se podría inferir perfectamente lo que tenemos que contar, ¿sí o no? Y eso no creéis que de alguna forma, al final, lo que vais a decir ahora, hombre, es que no en todas las comunidades los contenidos son los mismos. Bueno, sabéis que en el desarrollo de los contenidos las comunidades tienen un porcentaje importante que pueden desarrollar. Estábamos hablando del 50%. Antes se hablaba del 55, 45, pero vamos, alrededor del 50%. Un 50% en el desarrollo de los contenidos de un módulo profesional sí que es bastante. Pero eso a mí no me importaría siempre y cuando me consigan el resultado, me consigan el logro. Vamos, a fin de cuentas, un resultado de aprendizaje, ¿qué es? Bueno, un resultado de aprendizaje o el conjunto de resultados de aprendizaje lo que te hacen es definir un perfil. Pero te hacen definir un perfil de competencia. Y ese perfil de competencias en el mundo laboral pues será una línea que no será exactamente igual que la tuya, pues por una razón muy clara. Si necesitas una máquina de mecanizado rápido que te cuesta, voy a decir una barbaridad, 20 millones de euros, pues a lo mejor en los centros no la hay. Y entonces eso tendrás que hacerlo mediante simulaciones, gemelos digitales cuando los tengamos, que ahora los tendremos dentro de poco, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en algunos casos pues no será posible. En otros, por ejemplo, desarrollar, yo que sé, aplicaciones en Python, que es un curso de especialización en el que estamos trabajando ahora mismo. Hombre, si tú tienes personal formado, tienes los medios que tampoco son tantos, o sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre una competencia y lo que es el resultado de aprendizaje? Pues el aliento del jefe respirándote en el cogote, básicamente, que incluso serían situaciones que se podrían simular. Pero quiero decir que nosotros lo que tendremos que, o lo que debemos pretender, es conseguir resultados. Conseguir resultados supone que la gente salga con las competencias. Hacer que la gente salga con las competencias y con las otras que hemos dicho, que esas son muy importantes, ¿eh? Lo de las competencias para la empleabilidad, ponerle el nombre que queráis. Pero son muchas veces las que definen que te vayan a contratar o no. El ejemplo que ponía antes Dani. Es decir, el número uno, pues no lo contrato. No lo contrato porque, claro, no es empático, no resuelve problemas adecuadamente o no es capaz de resolver a determinados. Antes decíais, alguien hablaba por ahí de la improvisación. Pero la improvisación es que es una competencia fenomenal si la transformas en decir, dar respuesta a las contingencias. Hombre, no es ir a hacer lo que se te ocurra cada vez que ves, dices, fíjate, Toñaca. No. Ahora, tengo un problema, que el ser capaz de responder en tiempo, forma y modo, y además dar una respuesta adecuada, eso sí es una buena competencia. Pero, bueno, no me quiero extender mucho más. Yo os decía esto porque a lo mejor os puede dar incluso una pista, una pauta, para la segunda parte del curso. Es decir, que podéis montar un gemelo digital, podéis montar lo que sea, o se puede hacer un trabajo de este tipo. Dicen, oye, mira, pues hemos cogido este y hemos hecho esto, esto y esto. Y, sobre todo, generar el ambiente para que eso se pueda producir. Vamos a ver, yo ya tengo una edad, evidentemente. Pero a mí me tiene pasado que cuando llegué a algún centro, en aquel momento no éramos profesores de secundaria, éramos tecnólogos y maestros de taller. Es que la gente te cerraba los armarios con llave. Es decir, el turno de la mañana tenía una llave y el de la tarde o se conseguía la llave o tenía que comprar otro bloque de armarios. Hombre, eso la verdad es que no tiene ningún sentido, como todos sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues huir de todo esto, ser capaces de colaborar, implicar en esa colaboración a los alumnos. No porque le pongamos trabajos que tienen que hacer entre varios, sino porque debieran ser, de alguna forma, parte también del diseño y de la planificación. Vamos a ver, en las partes que les puede tocar, evidentemente. Pero el hecho de que estén, de que estuviesen representados, al menos en una serie de fases de elaboración de esta programación, seguro que repercutiría muy mucho en la bondad de los programas que diseñemos. Oye, y cuando no haya que hacerle caso, no se les hace caso. Pero vamos, siempre, entendiéndome esta expresión, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es una necesidad que los alumnos nos demandarán en base al tema de la empleabilidad. Porque no es de recibo… Bueno, y otra cosa. Y esto es fuera ya de contexto. La empleabilidad en FP, a Dios gracias, sigue siendo muy, muy buena. Lo que sucede es que, en muchos casos, a veces, se suele confundir el desempleo juvenil con el desempleo que hay en formación profesional. Cuando las horquillas en las que nos movemos en formación profesional, sabéis que en Alemania, por ejemplo, que parece que es el paradigma de todo esto, se consideraría, en muchos casos, pleno empleo. Estamos hablando de valores en horquillas que van entre el 5, el 6 y el 7 por ciento. Bueno, y dicho esto, ya no dos malas. Bueno, pues, ¿os parece que continuamos? Bueno, ya hemos estado hablando un poco, quizás desde el ámbito más conceptual o más solístico, ya que hemos recordado la palabra varias veces, de lo que es un poco desde arriba, ¿no? Una visión como si fuese a vista de águila, de lo que es realmente la Smart Manufacturing, la Industria 4.0, el concepto un poco de cómo se tiene que trasladar también a la educación, que yo creo que Domingo lo ha descrito muy bien. Esa cadena de valor que hay en la empresa tiene que ser un centro de formación. Lo que ha comentado él yo lo he vivido muchas veces, de llegar allí y ver alguna pequeña guerra interna, o esto es mío, o esto es tal, joder, si esto al final es del centro, yo creo que si colaboráis entre todos los departamentos siempre es más fácil sacar aplicaciones y soluciones mucho más potentes y más reconocibles a nivel del mercado. Pero, bueno, al final somos personas y todos tenemos nuestros fallos y nuestras virtudes. O sea, eso es difícil de controlar. Pero yo creo que lo de hacer proyectos integradores podría ser bueno a nivel de centros o a nivel incluso de intercentros, ¿vale? Una vez que hemos visto un poco todo esto, vamos a empezar a ver un poco más en detalle qué hacen esas tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0 y para qué se aplican, que yo creo que es lo importante, ¿no? Qué es lo que podemos realizar o no. Bueno, algunas cosas de las tecnologías más relevantes que estén enfocadas en esto, ¿vale? Bueno, estas son las tecnologías clave que tenemos y las que más o menos son las que se han autorizado dentro de esa normativa y demás que hay como tecnologías disruptivas de la Industria 4.0. ¿Qué tipo de tecnologías son las que se implementan dentro de la Industria 4.0 para poder trabajar con esto? Y este tipo de tecnologías, además, son algunas de las que utilizaréis en los cursos de especialización para hacer esas aplicaciones que tenéis que hacer o en vuestro día a día en algunos de los ciclos formativos, ¿vale? Bueno, la parte de la robótica, ahí pone robots autónomos, yo creo que antes de hablar de robótica autónoma hay que hablar de la colaborativa. Yo creo que la robótica ha sufrido un gran cambio, paso a paso ha ido modificándose, ha llegado un robot que te permite trabajar en un mismo entorno de trabajo y además llega un robot que se supone que trabaja solo, que no es necesario que tenga una supervisión constante y puede trabajar y aprender incluso del entorno, ¿vale? Ahí hablan un poco de la robótica autónoma. El tema de la simulación, es lo que os he dicho antes, la simulación por sí sola no sirve de nada. Esto es como todo, tenemos que hacer un testeo y una comprobación. El vídeo este que hemos visto antes, que si la atropello o que si no, eso hay que simularlo muchas veces para que funcione y se haga bien, ¿vale? Imaginaos que las personas que atropellan en su momento eran los prototipos físicos que había que hacer y ahora podemos simular todo sin tener ni un prototipo físico ni sin tener ningún tipo de accidente como el que aparentemente podía haber surgido en esa aplicación. La simulación es importante también, no nos tenemos que obcecar, ¿no? Porque habrá gente quizás que soy de la familia de electricidad electrónica y gente que es de instalación y mantenimiento, de fabricación mecánica y demás. Lo que tenéis que hacer yo personalmente lo que recomiendo, y esto lo digo como Dani, no como Siemens ni como nada más, es que al final si colaboráis entre departamentos, pues la gente de diseño mecánico y tal, el CAD os puede dar modelos de CAD que vosotros luego desde automatización podéis animar, podéis poner en marcha y podéis trabajar con ello, ¿vale? Y al final son proyectos integradores que yo creo que vienen muy bien. Y la simulación sobre todo, lo que os digo, una simulación no esté en una librería y que en esa librería me funcione y qué guapo y cómo queda todo esto chulo, no. Es crearme cualquier réplica digital de cualquier cosa, ¿vale? Por eso os digo que todos los fabricantes a día de hoy, todos sus productos generan modelos CAD. Es cierto que la mayoría lo ponen gratis, pero hay algunos que depende si es algo especial, queréis que pasen por caja, ¿no? O quieren que paséis por caja, pero bueno. En este ámbito, los modelos CAD deberían ser abiertos y deberían estar para trabajar con ello. Entonces, os permite hacer esa simulación. Y la simulación tiene que interconectarse con algo que le permita dar la inteligencia o el control. Una simulación de, por sí, un player que yo le dé ahora aquí y funcione, como vamos a ver aquí en la presentación, pues diréis, qué bien, ¿no? Qué bien queda, cómo funciona, cómo se maneja. Le ha dado un botón y ya está. Vale, muy bien, pero es un vídeo, no deja de ser una secuencia que ya está programada. Pero, ¿cómo hacemos para programar esa simulación? ¿Cómo hacemos para probar todos esos escenarios? Tenemos que tener un control que se comunique con ello. Imaginais la parte de simulación y os hablarán de conceptos, os hablarán de algunas historias, hardware in the loop, software in the loop, lo que os he dicho antes, al final estos términos siempre suenan muy bien. Y al final es ver si dentro de la solución todo se basa en hardware o hay una interconexión con algo físico y hay una parte de hardware también importante, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. ¿Por qué no se podía hacer esto que se llama la co-simulación hasta hace tiempo? Porque para que sea una simulación, un gemelo digital de verdad y que esté validado y que tenga esta parte de la puesta en marcha virtual tiene que estar certificado, tiene que estar validado por algo que permita que diga oye, mira, esto es igual que si lo estuvieses haciendo en tiempo real, en real. Si estuvieses programando un hardware, cargándoselo a un sistema y que ese sistema funcionase, ¿vale? Certificado por la FAT32 y demás. Bueno, en nuestro caso, pues en el caso de Siemens sacó un simulador específico de eso que no es un simulador de las típicas señales de entradas y salidas que hemos hecho toda la vida. Que metíais ahí un simulador, el Pérez de Sinesse, y venga, la I00 me activa la Q00. No, eso es una simulación de señales, ¿vale? Esto es totalmente diferente. Tú lo que haces es una simulación, es como una aplicación, una API, una simulación completa de lo que es el controlador, todo. Comunicaciones, etcétera, todo. ¿Vale? Esa es un poco la idea de hacer estas simulaciones y esas puestas en marcha virtuales. El tema de integración de software y hardware, sobre todo de software a nivel horizontal y vertical. Es lo que os he dicho antes, la primera automatización ha funcionado siempre mucho en que entre el mismo nivel todos hablamos, pero a niveles superiores era muy difícil llegar o de nivel superior a inferior. Nunca había una información bidireccional y se transmitían los datos, ¿vale? Lo que se busca ahora es integrar todos los software, yo que sé, un RP, un sistema MES o cosas similares dentro de las distintas etapas de producción. Incluso que software que estaban a nivel de campo tengan incidencia en las etapas de recursos de la planificación de la empresa. De ahí que la gestión de datos sea tan importante y de ahí que también se vinculen toda la parte del software, la integración. Es cierto que a veces esto se da por sentado, pero muchas veces, es lo que os decía antes, si me pongo a pensar en datos, yo ya me imagino una gran constelación de datos subidos en una nube que toque un botón y, ¡buah!, soy totalmente disruptivo, ¿no? Pues no. Hay muchas cosas previas a hacer todo eso, ¿vale? Y ya os digo que hay sistemas que ya lo hacían en su momento, lo que pasa es que tenían otro nombre y otra aplicabilidad. Internet de las cosas, pero no Internet de las cosas, Internet of Things como tal, sino Industrial Internet of Things. Es decir, tú tienes que tener un sistema que te permita estar 24-7, que te permita recoger datos de diferentes fuentes, ¿vale? Que pueda ser, que puede ser, bueno, el resiliente y todo esto lleva mucha hora, pero que pueda trabajar en distintos ámbitos, en distintos entornos y, sobre todo, que cumpla con una normativa. Seguro que algunos de aquí trabajáis con sistemas Raspberry Pi y todos estos tipos de temas. Claro, eso está muy bien, pero eso no está certificado para entrar dentro de lo que es una planta de producción, por ejemplo, ¿vale? Sabéis que Arduino tiene PLCs basados en Arduino. Se mete la caja, se hace una caja marca 12E y su precio es muy elevado, por ejemplo. A pesar de que el Arduino en sí, la placa es muy barata, el sistema en sí es bastante caro, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente por deciros que todo lo que vayáis a integrar dentro de un sistema, a veces hay una gran problemática en la parte de la toma de decisiones, sobre todo una industria, porque muchos de los perfiles o de las decisiones se están tomando desde la parte IT. Y, claro, la parte IT, yo es lo que les digo. Yo, por ejemplo, participo en algunas ponencias y conferencias de Business Analytics, ¿no? Entonces, claro, yo les digo que son muy buenos gestionando datos y todo lo que quieras, pero que nunca ven más allá de dónde viene la fuente. Yo les digo, oye, que no es lo mismo que los datos te vengan de una petroquímica que te vengan de una empresa que hace quesos. Y esto es así, aunque a pesar de que no hay que desmerecer a ninguno, pero la peligrosidad y los riesgos de uno y de otro es totalmente diferente. El impacto que puedes generar es diferente en uno y en otro y que ellos tienen que saber también con qué están trabajando aguas abajo. Lo mismo que cuando alguien trabaja desde la perspectiva industrial o la perspectiva operacional, el OT, tiene que conocer también qué es lo que necesita la otra persona, ¿vale? Por eso el gap a día de hoy entre IT y OT se va reduciendo cada día más y se integra. Si os soy sincero, sigue habiendo la misma lucha de egos que ha habido siempre. El IT y del OT, yo soy ingeniería industrial, yo informático, chocamos, nos pegamos y ya llega el jefe y dice que nos llevemos bien y somos amigos. Pero esto es así, ¿vale? Y es lo que hay que cambiar, hay que colaborar. Yo estuve hace poco en una ponencia que era más enfocada a informática y dije que era industrial. Joder, me cayeron por todos los lados. Digo, pero si no he hecho nada, si os he invitado al café. Digo, yo no sé qué os pasa aquí. Digo, hoy no sé qué os pasa aquí. Y les eché un poco un rapapolvo y encima estaba grabado. Les dije que yo creía que está muy bien que todos tengamos puestos relevantes en empresas relevantes pero que lo que hay que hacer es cooperar. Esto no es un tema de ser el mejor, no, yo soy el mejor y me abstengo de todo y los demás me dan igual. No, es cooperación, ¿vale? Y ahora mismo hay que cooperar todos los departamentos de una empresa, de un instituto, de todo. Es cooperación porque al final lo que ellos son buenos en una parte, nosotros seremos buenos en otra y si lo unimos seremos mejores, la solución global será mejor para todos. Entonces yo creo que eso es un poco el concepto. Y en Internet de las cosas tenéis que pensar así también, ¿vale? Pensar en que tendréis distintas fuentes, distintos datos que los tendréis que recopilar y que tendréis que subirlos en distintos protocolos de comunicaciones que están certificados y aprobados. Y luego esto irá pues a Nubes, a Zoho, a Edge o a lo que sea. O se quedará simplemente en la empresa para hacer una aplicación y que lo veamos nosotros si tan a gusto, ¿vale? Ciberseguridad. Para mí es esencial que todo lo que se haga ahora se haga con un poco de concepto de ciberseguridad. Hay gente muy buena que no ha estudiado ni nada de esto ni nada pero son unos hackers brutales y te pueden tirar tu empresa abajo en cero coma. Entonces yo creo que al final si no lo protegemos la solución una fuga de datos te hace que esa fuga de datos pues quizás, bueno, pueda ser asumible o puede ser que tu competencia se entere de algo que llevabas desarrollando tiempo y que ahora sean ellos los que tengan esa patente, ¿no? Pues yo qué sé por decir algo. Esta parte es importante, ¿vale? Y sobre todo la ciberseguridad no penséis que solo es poner una serie de cacharritos comunicados y tal, ¿no? La ciberseguridad es lo que os digo no haber dejado el ordenador desbloqueado porque al final estoy permitiendo que accedas a mi información privada y que me capten los datos que yo tengo ahí por ejemplo, ¿vale? Poner contraseñas en los equipos de campo también era una de las cosas que se recomiendan no sé si alguno habéis trabajado con algún PLC de Siemens con los 300 antiguos os acordaréis que incluso algunos tenían llave para pasarlo al Stop y al Room porque llegaba siempre el gracioso que lo quería dejar así quitaba la llave y se acabó la fiesta ya está ahora a ver quién es el guapo que pone y quita todo esto incluso los PLCs de ahora se han tenido que poner un enclavamiento mecánico una protección mecánica para que pongas hasta un candado si tú quieres, ¿vale? La ciberseguridad no solo es pensar en las comunicaciones sino en pensar en un buen procedimiento de actuación de la gente que está trabajando en el sitio, ¿vale? Por eso hay un control de accesos y todo lo demás que tiene que haber y ahora mismo en muchos proyectos yo le digo a la gente que en las clases también tenéis que pensar como que ellos se metan en un entorno de trabajo claro, evidentemente hay que pensar que el impacto económico que hay en diferentes sitios no es el mismo pero si es impacto económico hay veces que con un simple RFID una tarjetita que te identifiques entres a tu sitio de trabajo y te tengan registrado ya como que te lo tomas un poco más así y en ciertas aplicaciones que se hacen a veces incluso hay trazabilidad de las herramientas, ¿vale? Y así ya la gente ya no se las lleva ya no se pierden ya es mucho más difícil oye, te queda registrado tú entonces, bueno aplicaciones de estas que pueden con el tiempo irán llegando el tema de la cloud lo que os he dicho Mega era una cloud el Google Drive es una cloud y el Dropbox también, ¿vale? porque al final almacenábamos una serie de cosas pero el ejemplo que os he puesto antes si tenemos un correo spam y tuviese que pagar por almacenarlo te garantizo que revisaría cada segundo el spam no pagaría un duro por un spam pues esto es lo mismo cuando tenemos una cloud no es un sitio donde subo datos y ya está es una habilitación de modelo digital ahí voy a tener aplicaciones que son para hacer gemelos digitales en la nube por ejemplo y que me las hago automáticamente o eficiencia energética en la nube o mil aplicaciones que te las puedes picar y crear tú directamente o sea, hay tantas cosas nuevas que bueno nos perderíamos incluso los que trabajamos en esto si pasas dos semanas sin leerte algo cuando llegas al día siguiente te sientes vamos, ya no sé nada ya me toca poner o lo dejo de lado o me toca estudiarlo de nuevo ¿vale? entonces bueno yo creo que es importante que no os presionéis muchas veces con la cloud porque es el culmen de un proyecto la cloud está muy bien pero tiene que ser cuando ya tenemos todo generado la masa crítica los datos y sabemos gestionarlos ¿qué vamos a hacer con eso? ¿qué podemos sacar en la nube de provecho para que me mejoren mi aplicación mi proyecto lo que sea ¿vale? fabricación aditiva yo creo que la aditiva y luego creo que he puesto alguna transparencia cuando lo expliquemos yo creo que mejora mucho sobre todo porque te permite hacer geometrías variables piezas de repuesto que hemos comentado geometrías difíciles en diferentes materiales y sobre todo por el ahorro que tienes antes como era la fabricación de este tipo sustractiva ¿no? tenías un bloque quitabas un molde pero claro perdías un montón tú en el molde coges coges un molde cuadrado metes hago la botella el resto que hago con ello esto al fabricarse con capas de 3D es aditiva los desperdicios son mucho menores apenas hay desperdicios tenéis máquinas de impresión 3D en los institutos ¿cuánto despreciáis de plástico? bueno las pruebas que haréis y demás pero prácticamente es muy pequeño y salen con una cierta buena calidad ya no salen con tan mala calidad y demás depende también ¿vale? pues imaginamos eso en metal en metal y en aplicaciones grandes por ejemplo en plásticos el aparato este de dientes es el Invisalign eso se hace con impresoras 3D y el Invisalign es una aplicación industria 4.0 total pero bueno a ti te hacen un modelo específico tuyo que va a ser único ese modelo único va directamente a Estados Unidos recibe tu molde ve lo que te tienen que dar las diferentes fundas que te tienen que dar en un tiempo específico y lo envía a cualquier país del mundo es un modelo es un modelo flexible adaptable solamente un lote para una persona lo hace individualmente ¿sí o no? está interconectado ¿sí? porque saca un modelo un gemelo digital un modelo lo envía y con ese envío hacen las distintas pruebas y determinan cuál tiene que ser las fundas que tienes que llevar y la temporalidad y la planificación que tienes que llevar imaginaros que se equivoquen y lo que tengan que mandar a España lo manden a la India y el que tienen que enviar a la India lo envíen a Singapur y así sucesivamente generaría muchos problemas logísticos ¿no? o sea que la logística también está integrada dentro del reparto pues bueno eso se hace con impresoras 3D por ejemplo hay aplicaciones ya que se están haciendo en automóvil y en aeronáutica están empezando a hacerse de piezas de metal ¿vale? al final piezas de metal sobre todo repuestos hay algunas cosas que obtener repuestos es imposible o algunas piezas que sean muy difíciles ¿no? de crear como son geometrías muy variables también se están creando y las piezas de metal salen con bastante buena apariencia ya no es como antes que pienses que hay que hacerlo ¿no? salen prácticamente como si fueses a ponerlas ya a funcionar o sea que tienen una buena calidad realidad aumentada yo creo que esta es la que todavía le falta un poquito desarrollarse en la industria ¿vale? sabéis que depende a veces preguntáis si la realidad virtual ¿por qué no? y yo os digo bueno pues imaginaros poner a alguien en una línea de producción con unas gafas y que empiece a ver un mundo paralelo y se tire por el suelo a ver qué pensáis vosotros la realidad virtual pierdes el contacto que tienes con el mundo real entonces te metes en ese mundo imagínate que está viendo que se va a caer pues imagínate la que se prepara allí ¿no? sin embargo la realidad aumentada sí que está cogiendo un poco de peso en Alemania incluso nosotros estamos haciendo incluso cursos de formación para propios empleados gente que llega nuevamente a una línea de producción llegas con una tablet o con un sistema unas gafas o lo que sea al final tienes una aplicación creada y eres capaz de ver a pie de línea cómo se funciona esa máquina o qué tipo de partes tiene ese cuadro o el cableado de un cuadro o cosas similares ¿vale? que yo creo que eso es importante e interesante luego lo veremos creo que he colgado un vídeo con la parte de mantenimiento industrial creo que hay una parte que es de Skoda que es proceso discreto y no me acuerdo de la empresa que era de proceso continuo donde ves que hay una persona con unas gafas para poder analizar todo lo que hay en el entorno ¿vale? imaginaros meteros dentro de un buque por los tubos cómo entras cómo eres capaz de ver esas tuberías y demás ¿vale? tienes que tener una aplicación que te lo genere para poder llevarlo a cabo pero bueno la realidad aumentada está cogiendo peso yo creo que es importante sobre todo para detección de fallos y diagnósticos rápidos y para formar a la gente a pie de línea yo creo que es importante que las personas conozcan el entorno viéndolo no que estén en una clase como aquí ahora estamos nosotros podemos hablar de una fábrica digital qué guapo qué bien pero nos lo tenemos que imaginar imaginaos que vaina decimos venga nos cogemos un avión nos plantamos en Alemania una fábrica que es muy chula y vemos una fábrica 4.0 ahí es donde realmente podemos apreciar cómo son las tecnologías o esos segundos de los que se habla o esas cosas que hay ¿vale? y luego por último el Big Data Analytics aquí exactamente igual los datos tienen que aportar valor los datos tienen que ser por definición smart medibles tienen que ser on time tienen que servirme para algo específicos no vale coger datos porque sí vosotros imaginaos en cualquier empresa por muy pequeña que sea la cantidad de datos que genera constantemente que si el cliente me pide esto que será llegar aquí del inventario que si me falta lo otro solamente en cosas de estas se genera una masa de datos brutal entonces aquí hay que ser muy finos y pensar en qué es lo que necesito dónde quiero mejorar y qué me puedo aportar valor y a partir de ahí hacer una analítica de datos hay a veces que se analizan datos por grupos depende ¿vale? y luego bueno aquí veis que está fuera la inteligencia artificial yo la dejo fuera porque todavía es un paso más que hay que dar yo creo que la inteligencia artificial y hay algunas otras aplicaciones que también que también podemos incluir ahora diréis algunos me falta el machine learning bueno ya tienes el internet de las cosas que al final son las máquinas que hablan entre sí oye es que la inteligencia artificial es que en la industria todavía no ha llegado ese golpe de inteligencia artificial que quizás tiene que llegar ¿vale? y también podéis echar de menos la comunicación 5G pero la comunicación 5G al final es bueno una banda más grande mayor número de nudos más rápida de comunicación pero que en la industria todavía está llegando hay aplicaciones hay una asociación la 5 AG Cias creo que se llama que es la que tiene bueno digamos que es como un grupo de trabajo o una asociación que permite marcar este estándar de comunicaciones 5G ¿vale? pero bueno eso irán llegando eso son tecnologías y a nivel un poco de tecnologías disruptivas este es un poco lo que más o menos se engloba y luego podemos entrar en detalle en cada una de ellas ¿vale? ¿cómo defino yo o cómo a mí me gusta un poco enfocarlas? y esto es quizás también un poco filosofía alemana adaptada por mí ¿no? a mí me gusta adaptarlas también o agruparlas para que también sea más fácil el diferenciarlas una es cómo los productos cobran vida cómo cobro vida pues hago un diseño analizo los modelos que puede tener cómo trabajo con ellos hago un sistema de sistemas pensar que los modelos que se hacían antes o los modelos en sí cómo hemos generado siempre un modelo los modelados en qué estaban basados siempre en las matemáticas o sea tenemos un modelo matemático por detrás desarrollábamos y luego empezamos a hacer simulación y demás si nos ponemos ahora un poco aquí teóricos cómo se hace un regulador PID cómo empezan los reguladores PID una parte proporcional integrativa derivativa era un cálculo matemático modelabas la solución claro es que el modelado al final tiene que tener una base de algo que pueda desarrollarlo ¿no? y los PIDs ahora ¿dónde están? en todos los sistemas de control los tienes hechos ya una función que el fabricante te da para que puedas utilizarlo todos ¿no? sí o no ¿y qué hacíamos con un modelo PID? regulación de señales y cosas similares hay alguno que levanta las cejas claro estas preguntas pues eso es lo mismo tenemos que tener en cuenta los modelos hacer un modelo ¿cómo lo vamos a trabajar con ello? ¿queremos ser nosotros los que hagamos los modelos o no? os pregunto ¿os vais a poner a hacer ecuaciones diferenciales ahora o no? pues entonces ¿qué tendremos que hacer? ¿quién va a hacer los modelos? yo no lo voy a hacer ¿eh? el que lo tenga que hacer cooperación ¿quién lo va a hacer? estadísticos matemáticos etcétera ¿nos darán un modelo? pues muy bien lo utilizaré lo meteré en mi sistema ¿y qué me encargaré de hacer yo? si soy la persona más de diseño diseñaré si soy el que me dedico más a automatizarlo automatizarlo si soy el de informática comunicaciones y la parte informática pero el modelo no tenemos que hacerlo y muchas veces yo lo escucho es que quiero hacer el modelo digo pero te vas a poner a hacer tú el modelo conmigo no cuentes ¿te crees que me van a poner? ¿quién se pone a picar un código de ese tipo? es que hay que pensar un poco en esto nadie se va a poner a hacer un modelo tienes que trabajar con los modelos que ya estén creados ¿no? no hay que inventar la rueda para hacer un diseño de algo no hay que inventar la rueda en esto por eso tenéis que ser más eficaces ¿vale? entonces en la parte esta tienes que trabajar con modelos que ya estén generados y con aplicaciones que me permitan hacer esos modelos con el sistema pues conocer un poco esto como si fuese un sistema completo con una solución integrada y con un diseño en segunda parte ¿cómo se realizan los productos? pues lo que entra ya más en la parte de producción y de ingeniería pues la fabricación adictiva vosotros estáis acostumbrados a hacer cosillas para trabajar en clase a veces hacéis vuestras piezas oye esto no me encaja tengo una célula de esto ese meceo de quien sea se me ha roto algo mira pues me lo hago yo con la impresora 3D lo coloco cosas similares ¿no? y así podéis ir trabajando y haciendo aplicaciones el tema por ejemplo de la fabricación de robótica avanzada también habéis incluido hay un ciclo formativo que es automatización y robótica industrial y trabajáis un módulo que es la robótica incluso ahora estáis haciendo robótica colaborativa en muchos aspectos o ha comentado Domingo que iba a haber un curso específico en ello y luego ¿cómo evolucionan los productos que se generan? ¿no? ¿cómo sacamos información? ¿cómo aportamos valor y cómo generamos todo esto? pues sistemas de la parte de la nube tema del conocimiento eso que pone Knowledge Automation es inteligencia artificial es aprender de ello tengo conocimiento y luego seré mejor yo soy de los que dice que siempre uno aprende cuando enseña ¿no? estar en cosas de este tipo te exigen que tengas que estar que te aprendas ¿no? y muchas ideas que te dan pues esto es lo mismo cuanto más voy haciendo más voy aprendiendo porque más datos tengo para comparar y por último el análisis de lo que estoy realizando si esto se coloca bien en el mercado o no si esto funciona o no si necesito ser mejor aquí o no eso es lo que me permite mejorar por eso una forma es ¿cómo cobran vida? ¿cómo se desarrolla o cómo se realizan esos productos? ¿y cómo los mejoro o los evoluciono? pero insisto esto de los modelos ni se os ocurra poneros a generar un modelo igual a algunos os gusta ¿vale? y no os voy a quitar la ilusión pero tenéis que ser eficientes a la hora de aprovechar los recursos y de cooperar en esa parte para poder trabajar en ello ¿vale? bueno esto yo creo que lo pasamos venga mirad aquí os he puesto dos ejemplos de la robótica autónoma ¿vale? mirad la robótica autónoma por ejemplo se trabaja en el banco de Francia ¿sabéis que la moneda se ha hecho en el norte de Francia un depósito para analizar la moneda en curso y ver si la moneda que llega es válida o no válida para volver al mercado y luego que los bancos de la zona sean capaces de seleccionar la cantidad de billetes que quieran y que automáticamente se procesen los paquetes y se envíen ¿vale? y para ello se utilizan robots autónomos que son los que se mueven por la zona son los que permiten hacer esa recolección de paquetes y transportarlos al sitio oportuno para que salgan enviados a la zona coherente aquí vemos también lo de Amazon que comentamos antes los AGV el AGV a día de hoy es un tema que se está incluyendo mucho y se está implementando mucho es más para que veáis Siemens no es una empresa que tenga robots en su momento quiso asumir quiso absorber a Cuca pero bueno sabéis que no se lo permitieron siempre ha tenido cooperaciones en la parte robótica y a día de hoy una empresa que como Siemens que siempre así quizás es una empresa de hardware de componentes se desarrolla librerías para trabajar con robots y se llama el Robot Integrator Library y es una librería que permite integrar robots y que el robot en lugar de programarlo en el pad lo programas directamente en un sistema de automatización ¿por qué? porque así tienes la seguridad integrada y además tienes la visualización integrada también por ejemplo y un código que está certificado IECE ¿por qué? ¿qué le pasa a los robots? que cada uno al final tiene su sistema y bueno más o menos no es fácil igual tienes un colaborativo es arrastrar y soltar casi pero otros no ¿vale? entonces eso es un poco lo que tenéis que entender que la integración se está llevando a todos los términos incluso en la parte de simulación hay librerías de robots que ya tienen que empezar a integrarse en sistemas en software por ejemplo ABB y Siemens vosotros diríais que son competencia ¿no? al final productos más o menos similares pues el robot de ABB se puede integrar en los software de Siemens por ejemplo ¿por qué? porque si no te abres a día de hoy te quedas fuera del mercado si están promocionando la fabricación los distintos sistemas y demás es para que se coordinen ¿vale? para que se integren ¿vosotros que diríais que Siemens es una empresa de software o de hardware? pensar pensas en hardware siempre porque ha sido un fabricante históricamente de esto ¿sabéis que es la empresa del mundo más grande en software industrial? por ejemplo es la empresa más grande del mundo de software industrial pero con mucha diferencia en los últimos años ha habido inversiones en esa línea para captar software yo que sé es la única empresa que puede simular todo de cero hasta todo rendimientos productos y demás o sonar al NX o algunas cosas de estas pues eso es que al final también han visto que tiene que haber integración que no solo el hardware es la que tiene que determinar el futuro sino que el software en su futuro va a pesar mucho entonces es una empresa de software también ¿vale? luego veremos algunas simulaciones pero bueno simplemente como datos bueno aquí un poco la robótica colaborativa que es trabajar en distintos entornos de trabajo a día de hoy yo creo que en los institutos trabajáis mucho con Universal Robots y alguna solución así los UR y alguno más son los que soléis trabajar pero bueno simplemente para que lo veáis esto es lo que os ponía antes ¿vale? por hacer un poco hincapié también en las soluciones la fabricación aditiva te permite trabajar con capas añadir capas de material tridimensional y poder generar un producto la fabricación sustractiva lo que te hacía era tengo un molde y elimino producto al final estoy generando muchos desperdicios ¿vale? también es cierto una cosa con lo que trabajáis en los centros en plástico bueno no está mal está bien es fácil pero vosotros os imagináis meter una máquina de metal en vuestro centro una empresa de metal en vuestro centro no sería posible al final eso es lo que suelta es tóxico tenéis que tener en cuenta muchas normativas para poder instalar una aplicación de este tipo al final es polvo de metal lo que se genera ¿no? eso no puede ser entonces bueno pensar que la fabricación aditiva está muy bien es muy buena pero que también las aplicaciones no solo son en plástico ni solo es lo que podéis trabajar sino que hay aplicaciones muy grandes en metal y que funcionan bastante bien y que yo creo que si la fabricación aditiva se pone en un futuro a trabajar como están haciendo hasta ahora va a cambiar el futuro de la fabricación ¿vale? porque va a cambiar un poco los controles numéricos clásicos que ha habido y toda la producción que se hacía creo que va a tender a cambiar porque esto quizás sea un poquito más flexible y menos exigente a la hora de generar las cosas ¿vale? entonces bueno simplemente para que lo conozcáis realidad aumentada lo que os decía al final es tener distintas aplicaciones que combinen el entorno físico con el real y con todo ello lo que generamos es un entorno que nos permita trabajar a gusto nosotros por ejemplo desde hace años organizamos un concurso de prototipos y nos ha sorprendido que en los últimos años ha habido un par de aplicaciones o tres que incluían realidad aumentada que se habían generado ellos mismos uno era para conocer el despiece de un motor que tenían en una línea de producción y para conocer pues que la gente fuese que conociese los repuestos los recambios el motor un poco la potencia y demás y otros que lo hicieron al pie de línea en colaboración con Gestamp que está en el entorno del automóvil pues bueno que hicieron un cuadro veían un poco también los datos la gestión etcétera pero fuera parte de eso por eso os digo que han llegado aplicaciones ya a la parte de alumnado y del centro educativo aparte de eso esto nos tiene que aportar información y yo creo que es esencial que esa información sea a pie de línea a pie de trabajo porque yo creo que a veces perdemos un poco si no lo vemos no nos lo creemos esto es como todo me lo puedes contar pero si lo veo bien además la formación no es lo mismo verla aquí que verla un poco in situ yo creo que ahí tiene bastante campo de aplicación bueno estas son tecnologías que también hemos ido comentando y queremos viendo ahora un poco más las que quizás más vais a ver en estos días bueno estas son algunas de las cosas que hemos ido lanzando y que hemos ido diciendo y similar y ahí veréis que aparece lo del Time to Market de nuevo y cosas similares es un poco el entorno colaborativo en el que se quiere trabajar y ahora veis que nos enfocamos un poco más en los datos veis que aparecen los ceros y unos y pone cómo crear valor bueno lo digo por decir bueno sí cómo crear valor y dentro del valor aparecen muchas soluciones y aparecen análisis de datos y aparece inteligencia artificial y aparece herramientas de simulación y aparece tecnologías cloud y plataformas y aparece conectividad y aparece ciberseguridad ¿por qué estas tecnologías? porque estas me permiten aportar valor me permiten que cuando se ha generado ya el producto final o la producción final pueda recabar esa información y ver si lo he hecho bien o no o si necesito mejorar ¿vale? mirad a nivel de gemelo digital nosotros siempre tenemos en la cabeza que el gemelo digital solo tiene que ser nos imaginamos hay cuatro máquinas cinco personas trabajando coordinadas y eso es el gemelo digital y estamos muy equivocados el gemelo digital se puede hacer del propio producto que vayas a generar o del rendimiento de la producción que se esté generando imaginaos tener un cuello de botella en una aplicación ¿vale? que es lo que le pasa por cambiar un poco y romper un poco de tema que es lo que le pasa a muchas páginas web cuando entramos a comprar entras a comprar alguna página web ves que más o menos va bien das a la cesta y empiezas a pedirle muchos datos y el proceso es muy tedioso ¿qué es lo que haces generalmente? cancelas la compra y te sales ¿no? es la tasa de conversión lo que llaman ¿no? la tasa de conversión cuánta gente entra y cuántos al final compran por eso hay muchas páginas web que han cogido y han mejorado su proceso de compra porque decían es que aquí si no la gente se me va en el último paso se me va ¿qué hacían? recababan información detectaban que en ese paso al fin y al cabo tenían un problema de un cuello de botella y lo intentaban mejorar Zalando por ejemplo fue una página web donde se hizo una transformación bastante grande o simplemente que estés navegando por la página web y solo te pongan seis o ocho fotos o ocho imágenes de producto cuando quieres que salgan cien pues eso al final pasa exactamente igual en la industria ¿no? ¿qué es lo que va a pasar? ¿cómo genero un cuello de botella? ¿por qué no soy capaz de producir más? ¿por qué no hay esa? ¿por qué no puedo entrar más? ¿por qué no puedo haber una producción mayor? ¿qué es lo que estoy haciendo mal? vale entonces tenéis que pensar que siempre se tiene que trabajar en esto y luego puede haber un entorno bueno integrativo o colaborativo una plataforma que permita obtener todos estos datos ¿vale? cuando hablamos un poco de los gemelos digitales tenemos que entrelazar varias cosas ¿vale? una parte es la parte de los productos virtuales lo que estamos nosotros ¿qué es lo que queremos hacer? ese prototipo que haríamos en su momento físico ahora lo hacemos de forma virtual la producción real y la producción virtual porque se puede simular absolutamente todo por eso os digo que es una empresa muy grande hemos crecido mucho en ese ámbito del software para precisamente hacer esto y con ello generas un producto final y el producto final no tiene que ser inamovible tiene que ser dinámico porque tienes que intentar lo mismo que antes hemos dicho habéis dicho si quitamos los contenidos y todos habéis dicho sí, sí vamos a quitarlo ¿vale? para tenerlos actualizados no para coger y olvidarme de ellos y dejarlo como está sino para tener una actualización constante pues esto es exactamente lo mismo ¿vale? una mejora continua de un gemelo digital y sobre todo un rendimiento mirad esto a ver si os parece un gemelo digital o no esto en verdad que no es nada fácil de hacer yo no digo que sea fácil pero la integración que hay entre una imagen y otra es perfecta entre el trabajo de producción y lo que es la simulación es perfecta ¿vale? esto ya os digo esto gente que tiene que saber hacerlo yo no digo que esto sea ala llegar y vamos a hacer esto no se puede prometer algo que no se puede cumplir pero si se pueden hacer cosas que son fáciles ¿veis como están simulando los comportamientos que tienen los robots en este caso soldadura y demás si vas a quieres generar un producto partes de cero y vamos a crear una nevera que habéis dicho antes la diseñamos y tal vemos cuáles van a ser sus comportamientos qué aplicación este y vamos a simular después de eso cómo lo produzco ¿no? y simula la producción entera una vez que tú ya has hecho virtualmente cómo va a ser el producto cómo va a ser la fabricación y todo ¿qué es lo que haces? lo empiezas a fabricar ¿vale? pero cuando tú estés fabricando tienes que hacer simulaciones también de lo que puede estar pasando con los datos que recibes el tema que a veces hacemos es desconectamos pensamos que se simulan las primeras fases luego se produce de forma real se fabrica y ya hemos desconectado los dos términos no una vez que tú fabriques de forma real tienes que coger esos datos ver qué está pasando si realmente lo que tú has propuesto es bueno o no y realimentar las primeras fases también de la parte de simulación virtual porque tienes que mejorarlo esto no significa que la primera vez que simulas algo ya vas a tener ahí la solución para siempre no significa que vas a tener que ser capaz vas a empezar a implementar algo que tiene que ser mejorable la mejora continua se basa en eso en recabar información y con esta información mejorar las etapas anteriores el grave problema ha sido ese que siempre se ha fragmentado en etapas muy marcadas la uno es la uno la dos es el diseño diseño ingeniería ingeniería producción producción servicios servicios y no se interlazaban como no había retroalimentación o feedback entre ellas pues cada uno pues pasaba lo que pasaba y bastante bien salían las cosas que podían salir peores salían relativamente bien ¿vale? entonces tenemos que pensar en ambas por ejemplo esta es una perdonad que se me ha pasado esta es una máquina que se hacía para customizar los frascos de perfume ¿vale? y era una máquina específica que dependiendo de los requerimientos y las necesidades que se tenían se hacía la customización de perfumes lo que os decía antes de los panes y los hornos y todo esto es una customización específica de algo lo que hemos hablado de ciertos alimentos que cogían y se cogían esos alimentos y cada uno está adaptado a las necesidades que tiene cada uno esto es lo mismo se customizaba aquí había un grave problema las máquinas antiguas sobre todo parece que no pero el modificar un frasco es algo muy difícil dentro de una fábrica de producción el tamaño o lo que es la geometría de un frasco parece que no que esto ya está no no las SWEPS las botellas típicas de tónica pues eran siempre las que conocemos sacaron las tónicas estas premium cambiaron las botellas y demás y tenían un problema porque al soltar lo que era el líquido formaba mucha espuma y se iba parte del producto y no os imaginéis la cantidad de correcciones que ha habido para mejorar eso para alinear eso porque depende de la temperatura en la que caiga el líquido de la fuerza en la que caiga de la geometría que tiene etcétera entonces cuando hablamos de customización de producto no solo hablamos de customizar lo que va dentro que esto sea agua con gas o sea agua sin gas o sea Coca-Cola no no sino también de lo que tenemos un producto realmente atractivo es una geometría muy chula es mucho más atractivo a la vista y tú dices que chulo esta botella me la quiero comprar claro eso tiene un impacto bastante grande aquí customizar estos frascos no significa que customices solamente lo que hay dentro sino que customizas el frasco que tú tienes tú lo que eres de 30 yo de 200 el otro de 50 el otro lo quiere así el otro quiere poner su nombre eso es customización de algo y eso tienes que ser capaz de lanzárselo a un sistema que cuando reciba la información lo produzca y lo produzca en tiempo real no que diga bueno espérate y vaya uno con un rotulador y ponga da ni no tiene que ponerlo ahí un sello y salga y el siguiente no es que esto realmente es así parece una chorrada pero es que esto es la verdad que a veces pensamos que hay alguien dentro un enanito dentro que es el que lo hace y lo saca no no esto es así que esto funciona así entonces la customización es esto lo que antes os he comentado de que es muy importante la sincronización de todo imaginaros aquí que hay una parte robótica una parte neumática y demás que están trabajando distintas líneas el carrusel que gira muchas direcciones muchos entes muchos dispositivos interconectados para generar un frasquito de 30 de un perfume que dices ¿tanto trabajo lleva todo esto? pues sí sobre todo la sincronización tienes que sincronizar absolutamente todo y en esa máquina tienes que llegar y que cuando el frasco tú lo cambies se adapte completamente ¿vale? habéis escuchado en la industria bueno igual vosotros que habéis trabajado en la industria o no sé alguno más igual también las recetas en la industria ¿sabéis lo que es? las recetas al final no es lo mismo la Coca-Cola que la Coca-Cola cero o sea hasta tener una receta diferente y tú cargarás eso en la máquina produces eso y a la siguiente y venga pues esto es más o menos lo mismo ¿no? pero adaptando a esas variaciones o customizaciones de los frascos que tiene un perfume en tiempo real no que sea lo que os digo que tengas que parar la producción para hacer uno y lo sacas y coges otro esto que sea rápido y que sea que se realimente completamente a nivel también importante es una máquina como esta este es un caso real es un caso que se hizo un piloto creo que este fue en Alemania también ¿qué es lo que se hacía? se integraba la ingeniería mecánica lo que es la parte del diseño el CAD todo lo que tenemos librerías todo lo que queráis hablar de esa parte la parte de automatización porque alguien tiene que dar esas órdenes que sea para que trabaje de forma automática y la parte tecnológica luego ya podemos hablar de lo que son los sensores inteligentes la nube la gestión de datos y todo lo que queramos y cuando se incluye todo eso veis que hay distintos departamentos trabajando en ello por ejemplo hay dos ejemplos en dos ciclos formativos de los que suelen ser estrella en los centros en estas familias mecatrónica industrial y automatización industrial a veces parecen que están muy separados pero para mí están muy unidos cada uno es verdad que tiene una perspectiva quizás diferente pero están unidos pues ahí hay aplicaciones de este tipo y luego la parte IT aquí por ejemplo en esta aplicación habría al menos tres departamentos diferentes que tendrían que cooperar mecatrónica automatización y la parte IT y hablamos de una máquina de customizar frascos de perfume imaginaos en algo mucho más grande aquí tiene que estar informado todo el mundo entonces bueno pensar que ese tipo de tecnologías hay que buscar una sincronización hay que buscar que en tiempo real todo esté adaptado todo mejore y que tenga una calidad óptima antes hemos hablado de los lotes imaginaos aquí en estos frascos que se rompe un trocito imaginaos que cae al llenarlo rompe un trocito de la botella se pone el tapón y sigue y tú llegas a casa te vas a echar colonia o el perfume y ves que hay un trozo de cristal ¿qué es lo que haces? por una reclamación ya vas a una reseña en Google le pones las pilas no me ha cogido el teléfono porque esto no es normal todo pero realmente ¿por qué ha sucedido eso? porque no ha habido una verificación de calidad a la salida del producto por eso pasa muchas veces en las alimentarias cuando llega un lote de listeria no sé qué lote de no sé cuál al inicio al final y ya está pero en las etapas previas en las etapas intermedias ¿por qué no se hace? eso es uno de los grandes handicaps y por eso se intenta integrar los datos en toda la parte de la producción ¿vale? bueno esto ya es lo que os digo un poco a nivel de lo que se puede generar también como hemos hablado también que he querido hacer un poco esta slide de las competencias quizás más enfocado a la parte nuestra de la industria pero vosotros al final también tenéis en los títulos una serie de competencias y de resultados de aprendizaje ¿no? dentro de esas competencias por ejemplo necesarias algunas pues yo qué sé para poner en marcha esta máquina pues la tecnología necesaria tienes que conocer con qué estás trabajando somos muy impulsivos muchas veces y yo soy el primero a mí me llega un móvil nuevo y no me leo las instrucciones jamás o cualquier cosa me llega nueva que voy a leer venga si esto se aprende tocando ya luego cuando falla y tal pues vete un vídeo en internet lo ves y ya más o menos ves por dónde van los tiros pero es importante saber con qué se está trabajando todo el mundo tiene que tener claro con qué tecnologías trabaja y las identifica y si no lo sabe decirlo es que no hay que decir lo sé todo es que nadie lo sabe todo decir que no lo sabes está muy bien yo creo que es lo que hay que hacer si no lo sabes no lo sabes no intentes decir que lo sabes y luego hay un problema entonces la gente tiene que estar familiarizada con las tecnologías y si no lo está que lo haga ¿vale? en segundo lugar el conocimiento interdisciplinar es decir tienes que tener un poco un conocimiento no en vertical tanto sino en horizontal y ver que lo que hay a los lados también es importante que esté ahí ¿vale? bueno luego hay simulaciones técnicas desarrollo de producto esto quizás es un poco más enfocado una metodología para desarrollar todo ese producto o toda esa línea o todo lo que queramos realizar y luego bueno pues un poco de la comprensión de cómo se va a realizar el proyecto por eso yo soy los que siempre que se trabaja en un proyecto y demás me gusta explicarle todas las partes a todas las personas es verdad que nuestra atención siempre es se limita a lo que nos interesa podemos estar media hora escuchando a alguien y cuando dicen lo que me interesa oye perdona que me he perdido espera me lo repites y lo anoto pero por lo menos das la información y que la información esté trasladada a todas las fases eso es un proceso de fabricación inteligente y luego bueno conocimiento interdisciplinar pues la habilidad de resolver problemas hay gente que salta una alarma en rojo y entra en pánico bueno no va vale vamos a ver por qué se genera esto qué podemos hacer para que esto sea solvente ahora sí sí que suena para que esto sea solvente y a partir de ahí tener ese un poco ese dinamismo para ser capaz de resolverlo vale lo que decía antes domingo podemos ser muy podemos improvisar pero no siempre en este tipo de cosas improvisar está bien pero no siempre vale la automotivación yo creo que hay que darle a cada persona su espacio la automotivación muchas veces es económica esto es normal pero también que una palmadita viendo la espalda también se agradece y que te dejen trabajar y desarrollarse yo creo que es una competencia que tiene que haber dentro de la industria el aprendizaje dinámico lo mismo hay que intentar que la gente quiera seguir estudiando y quiera seguir aprendiendo a mí cuando alguien me dice no si yo llevo 30 años sin leerme nada de esto digo si trabajas aquí hay que motivar a que la gente siga aprendiendo yo creo que lo que ha comentado domingo de intentar eliminar esa parte más de burocrática que a veces es muy difícil y dar un poco más de contenido a la gente que realmente le merezca la pena es importante antes lo hemos comentado ellos que vienen de la parte industrial que no había perfiles en ciertas empresas que no encuentras la gente necesaria o con los conocimientos necesarios para trabajar en ciertos ámbitos entonces es importante que a la gente le demos facilidad no todo es tampoco los vídeos de internet que a veces algunos mienten mucho pero bueno sobre todo dar unos conocimientos que sean digeribles y que poco a poco la gente puede ir trabajando y aprendiendo asumir la complejidad lo he dicho también antes no se puede pretender saber hacer de todo es lo que os he dicho lo de los modelos cuando he dicho lo del PID tú has empezado me corto las venas lo he dicho para que realmente es eso ¿cómo te vas a poner a hacer eso ahora? valora la complejidad que tiene la aplicación analiza realmente qué es lo que necesitas en cada fase y trabaja de una forma coherente y cooperativa con el resto y cada uno que aporte lo que sabe pero es necesario analizar la complejidad de todas las cosas que vamos a trabajar bueno luego los grupos de trabajo esto del nivel de jerarquía bueno esto a veces queda muy bien pero también es cierto que alguien tiene si el que se lleva al golpe también tiene que tener un poco de jerarquía para decir las cosas porque si sale mal y te la llevas muy bien frenar el golpe pero eso luego también hay que repartir un poco para que nos toque a todos nuestra responsabilidad por ejemplo en el tema este de software una parte importante de los negocios en general de las empresas es las denuncias por pirateo que se generan hay un departamento específico analizando que tú has pirateado el software y amablemente te envían una carta y te dicen oye tienes dos opciones o pagas el software y te dejamos tranquilo o vamos a juicio y pagas 10 veces más y el software entonces la gente generalmente no lo hace imaginaos que vosotros sois los CEOs de una empresa ahora que se lleva mucho lo de CEO o sois los directivos de una empresa y un empleado coge si los CEOs en LinkedIn el 96% son CEOs pero bueno aparte de eso vosotros pensar que estéis de directivos de una empresa y un empleado entra a vuestra fábrica con vuestra IP y demás y se piratea un software del fabricante X ¿qué hacéis? esto de los niveles jerárquicos sin niveles está muy bien ¿qué hacéis? asumís el golpe pagáis 500.000 euros y luego ¿qué le decís a él? le aplaudís le decís que bien lo has hecho has pirateado y vas a ir en contra de todo lo que marca la empresa o tendrá que tener una sanción ¿no? o algo le harás no hace falta matar a nadie ni mucho menos pero decirle oye todos los actos tienen sus consecuencias entonces yo creo que está muy bien generar grupos de trabajo y cooperativos pero alguien siempre tiene que ser un poco el mentor el coach el que lo lleve o el que lo gestione y demás ¿vale? bueno luego un poco todo el tema de habilidades comunicativas yo a la gente que siempre me gusta tener gente y coger a la gente en prácticas y son compañeros que al final tienes que desarrollar la responsabilidad de tener una persona en prácticas no es que me traiga un café o me haga esta presentación es que tiene que aprender con nosotros es una responsabilidad ¿no? y yo así me lo tomo y las cosas que le intento hacer es que tengan sean capaces de hablar en público la habilidad comunicativa ponerse aquí delante pues a veces pues no es fácil ¿no? a ver qué cuentas y bueno un lunes y qué vienes aquí a decir y cómo lo cuentas y cómo eres capaz de enganchar o no enganchar a la gente o cómo intentas llevar las cosas ¿no? es fundamental que la gente sepa transmitir yo me he encontrado gente muy buena que llegamos a una reunión de trabajo y él es el que más sabe de todo y no es capaz de exponerlo a todos los demás y dices pero vamos a ver dilo que yo no sé de esto dilo tú no te voy a traducir yo y yo aquí no no dilo y eso es un problema importante entonces las habilidades comunicativas es algo que hay que fomentar yo os he dicho antes que también tengo una parte docente en mis ratos libres y todo el mundo sale a exponer sus proyectos todos y hay algunos cuando hacen los proyectos final de carrera por ejemplo que voy a tribunales se dedican a estar así y mirando para la pantalla porque no sé qué la gente que está ahí tú qué piensas cuando alguien está todo el rato mirando algo puede ser el que más sabe de la sala de eso pero ya da mala imagen de cómo esté trabajando o que estés mirando todo el rato leyendo las transparencias significa que o no controlas o te lo has preparado muy poco o ambas cosas ¿vale? entonces es importante de eso bueno para finalizar ya para dejarlo un poco que nos quedan ocho minutos estas son un poco las opciones que os he puesto o que he planteado de la parte del género digital y del software imaginaos seguramente trabajaréis con la parte de lo que es más enfocado en la máquina ¿alguno habéis estado en los skills? bueno algunos sí por aquí os he visto y tal y cual por los skills conocéis los skills las competiciones las olimpiadas de FP bueno nosotros tenemos la suerte de patrocinar una de control industrial pues nosotros no es por sacar la medalla ni pecho pero a veces hay que hacerlo fuimos el primer país que determinamos en meter un gemelo digital ¿vale? Alemania nos quería matar decían que esto cómo lo vais a hacer que esto no va a funcionar y funcionó si nos sale mal también os digo que me lo hubiera llevado pero bueno salió bien pues ya está no saco pecho porque porque ni mucho menos haya sido idea mía ni nada esto fue un trabajo de equipo sino porque hemos sido capaces de ser el primer país en implementar una prueba basada en un gemelo digital real con un cuadro eléctrico que tiene sus pulsadores con su control y su conexión directamente a una máquina que está virtualizada y funciona y funciona no penséis que no funciona cada vez funciona mejor el 17 funcionaba peor luego ha ido mejorando pero ha funcionado ¿vale? entonces el nivel que se trabaja es una máquina porque el concepto de esa prueba o lo que se hace al final es trabajar sobre una máquina o una máquina que era una paletizadora bueno varias máquinas etcétera este año era de una parte robótica de una colocación de piezas y demás pues distintas aplicaciones que hay pero eso es una pequeña parte hay otras partes de simulación de software ¿vale? a nivel de simulación de software puedes hacer simulación de elementos finitos o elementos 1D y cosas así test de comprobaciones y demás que es lo que veis abajo componentes de máquina hay una solución que mañana os darán algunos modelos y ejemplos que es una simulación basada en CAD CAM CAI todo lo que podéis imaginar y que tiene un módulo mecatrónico que es lo que pone ahí mecatronic concept design ¿vale? que es un módulo MCD si seguimos más arriba está la parte de las simulaciones de los procesos de las células de fabricación completas e integración de robots y demás a mí hay aquí una cosa que me gusta mucho porque se puede simular incluso la productividad de las personas que están en la línea trabajando ¿vale? y también se pueden simular esos procesos de trabajo y está muy bien porque al final analizas también el número de piezas que hace los tiempos que genera las pérdidas tiempos muertos y todo lo demás y por último el plan simulation o la parte de planta ¿vale? ya veis que yo no os estoy hablando ni siquiera de conceptos no os estoy hablando de solución ni de marca como tal aunque a pesar de que venga evidentemente aquí lo que pongo es de simes ¿vale? pero es a nivel global lo mismo que antes hemos empezado la sesión viendo desde arriba todo y metiéndonos más para abajo pues aquí vamos al revés empezamos haciendo aplicaciones abajo y subimos hacia arriba y yo creo que es esencial que veamos todo esto esta integración que parece muy fácil esto es súper complicado y esto no lo tiene prácticamente ningún fabricante ¿vale? ya os digo que veis que no os estoy hablando ni de TIA Portal ni de NX nada por el estilo estoy hablando de la realidad lo mismo que os he dicho que no tenemos robot e integramos los de los demás os digo esto o sea para mí esto es una jornada de aprendizaje de estar aquí no de nada más ¿vale? ¿qué opciones tenemos en cada uno de estos campos? aquí ya viene un poco la verbena aquí ya es donde podemos ver realmente qué aplicación tiene cada uno pues por ejemplo a nivel de campo vemos que tiene la validación multifísica ¿no? lo que os decía esos elementos finitos esas variables 1D 2D dimensionamiento de componentes optimización de diseño incluso las pérdidas energéticas se pueden valorar en esas primeras fases en las máquinas pues ¿qué puedo hacer? diseño mecánico diseño eléctrico automatización de la máquina y la parte de la validación mecatrónica yo creo que ahí ya tenemos un buen campo para cooperar y trabajar unos cuantos ¿eh? siguiente paso validación geométrica validación cinemática validación de tiempos y sobre todo la automatización de la célula pensar que los tiempos muertos es esencial reducirlos cada vez más ¿vale? y aquí cualquier tiempo muerto penaliza por lo tanto se busca que se minimicen y luego arriba ya es el concepto lístico hoy que es la palabra clave que hemos puesto pues es el concepto de todo validación del layout completo ¿vale? veis ahí la logística interna que tenemos que antes comentábamos que era muy importante esa logística que hay dentro de he sido yo la verificación de los flujos de trabajo todos los flujos de trabajo que tenemos y cómo lo vamos a generar hay aplicaciones donde se ven los AGV moviéndose por la planta y diciendo pues esta quizás no es la dirección correcta tenemos que ir un poquito más por aquí o hay que parar aquí o hay que frenar aquí y luego la validación a través de tiempos todo esto es lo que te genera que puedas hacer un gemelo digital y todo esto lo que tienes que tener es conectarlo con la máquina que tendrás con el diseño mecánico que tendrás con la herramienta de automatización que tendrás y que te permite programar y que todo funcione esto realmente es un poco el gemelo digital y en lo que está basado por eso os digo que no solo es programar y que simule algo y que veamos algo que funcione y ya está sino que se valide y que puedas validar la geometría la cinemática la parte eléctrica todo lo que tengamos ahí para poder trabajar con ello bueno y en el minuto que nos queda pues simplemente para que veáis un poco aquí las distintas cosas que puede haber ¿vale? fusión por ejemplo del mundo real y virtual es la última que os pongo antes de irnos a comer pues por ejemplo ¿qué podemos ver? podemos ver que validamos el control porque simulo un control que es el TIA Portal que es la herramienta de similes de ingeniería te permite cargar el programa a algo de esto en lugar de tener un PLC real tendrás un PLC simulado que lo vuelcas ahí y te permite hacer esa simulación esa automatización el layout del sistema lo que es la parte de lo que tenemos generado a nivel de máquina los tiempos de ciclo de salida bueno la calidad una cosa importante es lo del safety ¿veis ahí que los robots siempre llevan esa rejilla ¿no? una rejilla para que no accedas a su zona y si accedes por lo menos que se pare si funciona bien debería pararse si funciona mal tú te arriesgas a no haber entrado ¿vale? pero si funciona bien siempre hay que tener una jaula tiene que tener un cierre para precisamente esa separación perimetral y luego las distintas que generalmente las maniobras que había siempre eran con bueno con relés de seguridad o algo así y hubo una problemática que se detectó hace años que había aplicaciones que eran mucho más rápidas de 100 milisegundos y el relé no se enteraba de los cambios entonces ¿qué pasaba? pues no ha pasado nada porque no ha tenido que pasar pero podía haber pasado ¿vale? ahora pensar que las ejecuciones por bit que hay en los controles son en nanosegundos o sea son muy rápidas pero antes se ponía simplemente un relé y ya está el relé controlaba y si eran ciclos muy rápidos automáticamente no los detectaba alcance y las colisiones lo que os decía antes de dar la vuelta para otro lado y golpear y que se caiga todo pues aquí evitar esas colisiones es fundamental que no se caiga algo que no haya colisiones con nadie se pueden simular y se pueden analizar los alcances que va a tener y por último la programación totalmente offline ¿no? que podamos hacer un proyecto en nuestra casa lo carguemos lo simulemos veamos si funciona y a partir de ahí trabajemos sobre ello ¿vale? que podamos hacer un proyecto